Probablemente hayas visto a este personaje en la WWE, en Raw, en SmackDown Lo hayas visto por ejemplo en películas como Fast and Furious, lo hayas visto en películas como Moana Lo habrás visto prácticamente en todos lados, yo creo que todo el mundo que está viendo este vídeo sabe de quién hablo Y sí, hablo de Dwayne Johnson, La Roca Chicos, me veis sin camiseta, no porque tenga calor, porque no estamos en una época de año para pasar calor Sino porque me quiero meter en el personaje y vamos a ver unas personas probablemente más fuertes de Instagram Estamos hablando de The Rock, 1,96m, ya lo viste físicamente Vamos a hacer su rutina, la rutina diaria, pero no solo por el tema de salud, por el tema del físico Sino vamos a hacerlo porque estamos en una serie, ya sabéis que empezamos con la rutina de Da Vinci La cual apoyasteis un montón y os lo agradezco Estamos analizando la rutina diaria de las personas más exitosas del mundo, de las personas más influyentes Y en el caso de The Rock ha sido nombrado por Forbes como una de las personas más influyentes y poderosas del mundo Con la revista Entrepreneur, con un montón de medios diciendo que este hombre es grande Este hombre es algo más que simplemente un actor Este tío representa la motivación, representa todo un movimiento de gente que quiere ser mejor Que quiere, por todo que empieza desde lo más bajo y que sube hasta lo más alto Solo creyendo en sí mismo, luchando cada día y persiguiendo ese sueño que tiene dentro Entonces vamos a hablar todo acerca de The Rock, vamos a hacer su rutina Y para ello, por eso estoy haciendo el vídeo ahora, que ahora mismo son las... ¿Veis? Y lo estoy haciendo ahora porque Dwayne Johnson suele dormir aproximadamente entre unas... Vamos a hacer una franja entre 4 horas y media cuando apura mucho Hasta las 5 horas y media, 6, cuando duerme bastante ¿Vale? Y sí, estoy escuchándolo bien Duerme esas horas y se despierta a la hora de las 4 de la mañana O sea que vamos a morir mañana, va a ser una locura Así que bueno, hago esta introducción aquí al principio del vídeo Hago esta introducción antes de echarme a la cama Os veo mañana por la mañana Fijaos la hora No sé, The Rock, o sea que hay un dilema, ¿vale? Porque yo no sé si The Rock se ha duchado todas las mañanas O se ha duchado todas las mañanas Lo que sí que sé es que al tío le gusta despejarse, le gusta el café Yo no tengo así como para hacerme café aquí en casa y más con la cuarentena Así que bueno, tiramos para despejarnos de la ducha fría Y lo que suele hacer él, ahora mismo es estar como en una media hora Va a seguir contestando emails que no ha leído y preparándose un poco Y luego a las 4.45, 4.40 se va a hacer cardio Esto es un poco extraño porque lo que hace es hacer cardio Después desayuna y después entrena O sea, no hace cardio y después entrena Y luego ya después de hacer todo el ejercicio desayuna, ¿no? Él hace cardio, lo interrumpe con un desayuno Y luego cuando hace la digestión, entrena Es decir, con pesas, etc. Así que vamos a hacer eso Esperamos no despertar a mis padres porque recordemos que son las 4.45 de la mañana Así que eso Yo no sé si me van a dar emails para 25 minutos No creo que haya tantos para leer Pero bueno, ya me mantengo entretenido Y si no me pongo a meditar o me pongo a organizarme un poco el horario O lo que sea Hasta 4.40, 4.45 Y vamos a hacer cardio Y bueno chicos, como estáis viendo Estamos cocinando aquí Tres piezas no es carne Es sitán Porque es que por empezar por la mañana no me peticía mucha, mucha carnaza Así que eso Pero también te os aviso de que Rob es una persona Que come un montón Come un montonazo de calorías al día Es un tío muy grande Vino a 1.26 O sea, al final es un tío que eso En cuanto al horario Me he despertado a las 4 de la mañana Como habéis visto No me he supuesto un esfuerzo gigante Ya sabéis que me he despertado pronto de normal Me he despertado a las 6 Pero esto al ser por el vídeo Es por algo guay Me parece que me parece por la rutina Como se siente de Rob también en mi situación Es un cúmulo de cosas que me motivan Y no me hace sentirme mal Por despertar a las 4 También además ayer estuve prudente Y me he hecho la cama a las 10 O sea que he dormido mis 5 horas y pico 6 horas Así que bastante contento Y nada, eso Para desayunar voy a hacerme el sitán He hecho allí dos tostadas Y eso, de momento sensaciones guays O sea, no sé si luego voy a estar reventado o no Pero bueno, de primer momento Estoy cumpliendo Luego iremos a entrenar allá afuera de la terraza Y dato curioso Ahí no son las Son las 5.35 Y a estas horas el gimnasio mío No está abierto El gimnasio normal Y cuando entré Que sea las horas 6, 6 y cuarto O 6 y 20 Tampoco estará abierto mi gimnasio Es decir Que por un lado la cuarentena Me ha venido bien Por el simple hecho De que no puedo ir al gimnasio Puedo hacer estos vídeos aquí Porque puedo entrenar estas horas Lo único malo es que puedo despertar a mis padres Pero bueno Quitando eso Bastante contenta Al final siempre es ver el lado bueno De las cosas O sea No sé Pero vamos Eso Ya os diré Os cuento luego un poco más Porque The Rock tiene bastantes cosas parecidas a mí Que no me he dado cuenta Hasta que he analizado su rutina Y lo he estado investigando más a él Y eso chicos Os va a gustar mucho el vídeo Así que nada Vamos a comeros esto Que tengo bastante hambre Ya habéis visto el cardio 30 minutos Ahí contando Y me he comido las trastadas Y seguimos con el día Go Luego también Una cosa que no entiendo mucho De su rutina Es que desayuna Y desayuna ahora Y no desayuna después de entrenar De entrenar Realmente de fuerza Así que es verdad Que hace otra comida Hace una segunda comida Que es la hace como a las 9 de la mañana Aproximadamente Entonces supongo que será por eso Para meter todas las calorías Que quiere meter al día Como luego se va a grabar Porque es actor Y si irá pues a trabajar Y esas cosas Pues supongo que aprovechará A meter dos comidas Cargadas de calorías Por la mañana De ahí que hace Dos entrenamientos distintos Pero vamos Es que si no No entendía muy bien Por qué hacía eso O sea un poco extraño Pero bueno No vamos a juzgarlo Es de rock Si está ahí es por algo Así que vamos a ver Nosotros que tiene bastante buena pinta Y vamos a entrenar Hostia Entrenar aquí es súper complicado Porque no puedo hacer mucho ruido He hecho una experta A mi padre Se me ha hecho una bronca increíble Pero bueno Nada chicos Vamos a hacer un entrenamiento de torso Simple, básico Como los hago siempre Vamos a hacer Ahí dominadas Luego vamos a hacer banca Vamos a hacer luego cool de bíceps Con la barra Z Vamos a hacer remo Vamos a hacer muchos ejercicios Así que estad atentos Porque está bastante guay Sé que me estáis pidiendo mucho el vídeo del gimnasio De cómo monté este gimnasio Estoy detrás de este gimnasio y todo Pero bueno Eso más adelante Estad muy atentos al canal Suscribíos al canal Para no perderoslo Y os enseñaré cómo Así que eso Me pongo aquí el foco Porque esta luz es así Y de esta manera Tengo mejor iluminación Lo que pasa es que no tengo forma De sujetar esto así Para poder entrenar Así que Bueno Son todos problemas Pero eso es lo que ver las soluciones Así que Vamos a entrenar Vamos Algo que tengo en común con The Rock Y es algo que Me siento muy identificado Es Despertarse pronto Sacrificarse Si es una mierda No mola más quedarse en la cama durmiendo Etcétera Etcétera Pero la recompensa que te da la vida No sé Abriendo la ventana Abriendo todo oscuro Sabiendo que el 90% de las personas Están durmiendo aún Tú estás aquí solo Contigo mismo No sé Es como un momento Es como un momento de ti mismo Contigo mismo Que no hay ningún momento El día que te lo pueda dar Ni aunque te aísles Porque sabes que al final En la retroalimentación Tienes a tu hermano jugando O no sé qué Como que este momento No te lo va a dar nada Y él Es uno de sus anclajes El tema de Si entrena por la mañana Y se despierta antes que de todo Si tiene como este momento De estar él consigo mismo Son como sus anclajes Que le motivan Y que le hacen moverse Y estar alegre a lo largo del día Y que luego puede ser más productivo Y es algo que yo estoy totalmente de acuerdo Y estoy muy muy identificado con eso Ya que yo muchos días Que a lo mejor Me despierto pronto Me ducho Voy a entrenar Y luego vuelvo Son las 9 de la mañana Y estoy con una sonrisa de oreja a oreja Pero no por nada Sino por el simplemente Por el simplemente hecho de decir Joder que guay Que bien me siento conmigo mismo De haberme comprometido A despertarme tan pronto Y haberlo conseguido Y no haber fallado Y os prometo Que es una sensación Que no os la puedo describir Porque es como Tienes que experimentarlo Y tienes que estar aquí Con el sonido del ambiente Sin ningún tipo de coche Sin nadie Para daros cuenta de lo que os hablo Es una maravilla de verdad Así que nada Vamos a seguir entrenando Pero muy recomendable El tema de De probar algún día Despertaros pronto Para ver el amanecer Para todo Bueno chicos Recogemos ya Vamos a acabar de entrenar Y como veis Hemos visto el amanecer Amaneció delante nuestro Y a esto me refería antes La única persona que vamos a estar Hasta el día que muramos Vamos a ser nosotros mismos Así que No tengas miedo A pasar tiempo contigo mismo Hazte planes contigo mismo Búscate ver una peli Favorita tuya Contigo mismo Comete palomitas tú solo Busca la felicidad solo Porque entonces Si la encuentras la felicidad solo Acompañado de base Se va a multiplicar por 10 o por 15 Y esto os lo juro que es así Porque yo lo aplico en mi vida Así que nada chicos Acabamos el entrenamiento Como veis Una maravilla de mañana Así que eso chicos Vamos a volver al cuarto Y os sigo contando más cosas Bueno Pues Encantado Bienvenido a esta nueva clase de matemáticas Espero Que te guste el contenido Y bueno Matemáticas 2 Espero que estéis Bueno Espero que estéis a gusto De esta clase En primer lugar Me presento Me llamo Sergio Y bueno Lo que vamos a dar Va a ser cosas sencillas Conjuntos convexos Y todo este tipo de cosas O sea Tampoco Tampoco vamos a hacer cosas Descabelladas En esta asignatura Vale chicos Así que eso Vamos a empezar Vamos a abrir caña Y bueno chicos Si hayan visto Digamos Mi día Mi rutina Siguiendo The Rock Espero que os haya encantado el vídeo Ya sabéis Como siempre Que estoy haciendo esta serie En el cual Hago la rutina diaria De las personas Yo creo que más Las que más lejos han llegado Las que más influentes Ha sido a lo largo de la historia La primera de las series La hice de Da Vinci Estará hecho de The Rock Ponerme a la gente Que queréis hacer rutina Que sepáis Que tengan una rutina Bastante guay Extrema Y que me permita hacer El hecho de estar en casa Y que la pueda hacer Así que ponmelo abajo Por los comentarios Que yo los leeré Y nada chicos Espero que os haya encantado Ya sabéis Suscribiros al canal A la familia Notolia Student Vamos a hacer el cambio Vamos a aprovechar Este momento de cuarentena Para luchar Y seguir luchando Por lo que queremos Porque todas las cosas Que digáis que no podéis hacer Son excusas Porque realmente se puede hacer todo Así que Let's go Os veo en el próximo vídeo Gracias por estar ahí Como siempre Y hasta luego Os vigilo Ya está el cambio Adiós ¡Suscríbete al canal!